Hola amigos, bueno hoy es 28 de septiembre de 2020 Voy a terminar de aclarar la conferencia anterior sobre el tema de los preacuerdos como justicia consensuada, pero en esta ocasión ya recogí las jurisprudencias actualizadas de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia Fundamentalmente me voy a apoyar en este radicado 54039 del 19 de agosto de 2020 Maestrada Patricia Salazar Cuellar Y todo para que miren ustedes lo que está prohibido Lo que no se puede hacer, lo que no se puede, como se dice allí, negociar Entonces, ven ustedes allá también unas prohibiciones y tengo un catálogo para denunciarlas Y la última directiva de la Fiscalía 01 del 23 de julio del 2018 En donde se adoptan lineamientos generales para imputar o preacordar las circunstancias de menor punibilidad del artículo 56 del Código Penal Concreto es que al día de hoy no se pueden incluir circunstancias de menor punibilidad u otros cambios de calificación sin base fáctica y probatoria El disenso y todo lo que se produjo a raíz de la sentencia de unificación en el caso de tutela fue la 479 del 2019 y ya que estaba la existente de la C1260 del 2005 pues lo que se hace refrendar ahora con la decisión de la doctora Patricia en la que se recoge es unificando el criterio de que en realidad pues no se pueden realizar situaciones como la que se ventiló en este caso 54039 muy importante allí porque vuelvo y repito pues no es una feria de regalías por parte del ente acusador hay que someterse o ellos tienen que someterse al alineamiento señalado en el artículo 348 que como disposición normativa indica pues que para que sea procedente el apotema o el asioma de a prestigiar la justicia miren ustedes el 348 en cita en el inciso segundo el funcionario al celebrar los preacuerdos debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal a fin de a prestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento y es que el papel del juez también es muy importantísimo y hay algunas decisiones donde la Corte Suprema de Justicia pues ya ha señalado de que no es un convidado de piedra que no se puede entonces miremos esto allá arriba tengo así la directriz la cuarta directriz dice en el tema de los concursos que no se puede eliminar frente al delito de mayor gravedad a raíz de ese ese es la base para establecer la pena para el efecto del concurso artículo 349 en el tema de los delitos contra el patrimonio en donde no se haya hecho un reintegro del incremento incrementos acuerden que el artículo 349 señala pues que en los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre por lo menos el 50% del valor equivalente al incremento recibido y se asegura el recaudo del remanente tercera el artículo 199 la ley 1098 del 2006 que es el Código de Infancia y Adolescencia también establece personas prohibición frente a los homicidios o lesiones dolosas contra también la libertad sexual cuando se tratan de niñas niños y adolescentes una cuarta es el artículo 26 de la ley 1121 del 2006 en el asunto del terrorismo la financiación del terrorismo el secuestro extorsivo la extorsión y los conexos ahí tampoco hay sus rogados el artículo quinto de la ley 1761 del 2015 que es el feminicidio tampoco la directiva 01 del 2018 señala en relación con las conductas que afectan los bienes jurídicos de administración pública o salud pública no hay ninguna también ninguna circunstancia de menor punibilidad y ahora entonces esta directriz 01 del año 2018 sobre el tema pues de tres situaciones pues que son muy diferentes las del artículo 56 dice que el que realiza la conducta bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad ignorancia o pobreza extremas en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta estas son tres situaciones completamente diferentes una cosa de la marginalidad otra cosa de la ignorancia y otra cosa de la pobreza extrema pues bien ahora miren este caso pues el 54039 aquí también se hace alusión en concordancia al radicado 52-227 del 2020 el radicado también importante es 52-897 del 2020 en relación con el enfoque de géneros en caso de violencia contra la mujer y hay otro radicado también 53-596 del 12 de agosto del 2020 todos relacionados con este tema de los preacuerdos este caso el 54039 pues es un señor que está tomando en un establecimiento público y él allí llega su compañera permanente y le pega un botellazo el señor como si nada sigue allí tomando licor pero después llega a la casa y mata a su mujer entonces acá se dieron unas situaciones obviamente donde la fiscalía pues efectivamente se le fue la mano al conceder pues dobles rebajas un primer preacuerdo se improbó por el juzgado y miren esto lo que pasa es que hay que hacer claridad de una situación desde ya por eso el tema de las de los hechos jurídicamente relevantes eso va todo ligado y encajado desde la imputación la acusación y cuando se habla pues de los hechos fácticos y jurídicamente relevantes hablamos pues de que para que se aprueben los preacuerdos por parte del juez al ejercer ese control sobre el mismo pues debe atemperarse a lo señalado en el artículo 327 de la ley adjetiva cuando dice pues miremos aquí el 327 dice que puede existir un mínimo de prueba tanto para el principio de oportunidad como para considerar el tema del preacuerdo 327 nos está insistiendo de que la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados o acusados y la fiscalía no podrán comprometer la presunción de inocencia y sólo procederán si hay un mínimo de prueba que permite inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad acá en este caso pues efectivamente lo que se hizo por parte del juez es una considerar la aceptación de los cargos por un homicidio como se imputó homicidio del artículo 103 el 104 numeral séptimo o sea homicidio agravado por el estado de indefensión pero en ese en ese evento pues se considera por parte de la fiscalía de la rebaja de la tercera parte para poder entonces otorgar la tercera parte al reconocer la el el sindicado de que hubo bajo la condición de ira e intenso dolor del artículo 57 recordemos que el 57 dice que para que el que realiza la conducta punible en estado de ira o de intenso dolor y una cosa es la ira y otra cosa es el intenso dolor causado por comportamiento ajeno grave e injustificado incurrirá en pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo en este caso entonces la fiscalía hizo la siguiente cuenta bueno entonces se firmó el preacuerdo por el tema homicidio agravado bajo la circunstancia de menor punibilidad del artículo 57 o sea por obrar en ira e intenso dolor entonces los 400 meses que es la pena señalada en el artículo 104 se le descontó la sexta parte entonces al descontar la sexta parte ya quedaba eso en 66 puntos 66 meses pero a la vez le reconocen también la tercera parte de esos 66 puntos 66 o sea otro beneficio más de 22 punto 22 restes de los 66 puntos 66 y da como 40 y pico meses es decir eso obviamente pues no a prestigia la justicia no está cumpliendo con esa finalidad efectivamente es una regalía una feria de beneficios eso no es posible tal suerte que el juzgado en la primera ocasión lo improbó y lo improbó porque además de ello de estarse dando un doble beneficio además de ello no estaba probado probado el estado de intenso dolor se vuelve y se hace otro otro preacuerdo entonces y nuevamente va el juzgado el juzgado el juzgado vuelve y lo imprueba en esta ocasión entonces no lo aprueba porque no estaba probado esa ira intenso dolor resulta que en este caso lo que se hizo fue la entrevista de indiciado y con esa entonces el fiscal para poder entonces realizar el preacuerdo en la acusación mutó el tema de los hechos jurídicamente relevantes entonces dijo no pues se obró entonces en estado era intenso dolor o sea cambió la situación fáctica lo que no era posible hacerse lo lo correcto es que si una cosa es cambiar ese escrito de acusación por estricta legalidad pero cuando está aprobado pero no para el fin de que se someta a una sentencia anticipada el preacuerdo ah listo entonces vamos entonces yo llego en la escrita de acusación y hablo del estado de la ira intenso dolor pero eso no estaba aprobado con el simple hecho de la entrevista indiciado pues la corte aquí entonces en la sala de la doctora Patricia Salazar pues hace la aclaración muy importante y ahí les dejo entonces el recado para que ustedes la miren detalladamente entonces sintetizo o sea resumo de que el cambio del escrito de acusación no se puede hacer o atemperarse a unos hechos fácticos para que se considere el beneficio punitivo de menor punibilidad en este caso del aire intenso dolor situación que no estaba aprobada de estarse probado pues obviamente que ya tendría que reconocerse obviamente la situación del estado del aire del intenso dolor es decir ahí no había para qué vamos a hacer un preacuerdo si está aprobado entonces lo que quiero señalarles es que lo errado es cambiar el hecho fáctico que no está aprobado para efectos de obtener ese beneficio entonces no es posible y allí pues da lugar entonces a la situación de que tampoco es que estuviera probado que el victimario obró bajo el estado de la guerra de intenso dolor y ahí es donde entonces se recoge esto del infeo que hay género en casos de violencia contra la mujer y ahí hay que ser el fiscal más cuidadoso con cierta incluso población vulnerable y en este caso pues una posición machista de su honor de hombre que se hubiese quebrantado por el botellazo que le pegó y después va y la mata entonces todos son unos temas que se consideran también en casos de violencia contra la mujer y además de eso pues en el escrito en el preacuerdo que se estaba reconocido de ese homicidio agravado por ira de intenso dolor que él se sometía a un tratamiento psicológico pues obviamente que eso no es así dice la corte suprema porque esta situación de la ira de intenso dolor es su generis es decir bajo ciertas situaciones donde se obra emocionalmente nunca se probó aquí prácticamente pues que en su estado emocional se descompuso y que por tal razón entonces obró inmediata y reacción a esa situación del botellazo para matar a su mujer sino que él siguió bebiendo tranquilo como si nada y ya después llega a su casa y comete el fatídico hecho entonces esto es lo que quería que se tenga en cuenta entonces en cierta forma pues es claro de que ya con todos estos criterios jurídicos pues hay que tener más cuidado a la hora de llegar a ese tipo de negociación consensuada de esta justicia consensuada por el tema de los preacuerdos les dije a ustedes pues en la anterior charla pues que me hice referencia fue a la sentencia SU 479 del 2019 de pronto a la C260 y otra decisión del tribunal reciente aquí del tribunal superior de judicial en Buga también muy importante una decisión allí pero que nada tenía que ver entonces en el tema de los preacuerdos cuando se trata de situación de marginalidad de esto de ignorancia o la pobreza extrema y el tema también del beneficio de la atenuante de punibilidad del artículo 56 y el artículo en este caso del 57 es decir circunstancias de menor punibilidad bien yo pienso que de esa manera pues aclaro un poco más la charla anterior y pues voy a revisar unas otras sentencias que también tengo por acá en la mano en relación con esto de los preacuerdos y ahí vamos podría complementar un poco más este tema que es de mucho interés en la academia y pienso yo que es necesario pues miren ustedes que al paso ya de la vigencia de nuestra ley 906 de 2004 pues las posiciones de la corte constitucional se enlazan pues con las de la corte suprema justicia y por lo menos nos permiten tener una claridad o un mayor luz para hacer un acercamiento a la hora que sea necesario con el fiscal y poder nosotros entonces mirar las posibilidades de que el acusado pues obtenga unos beneficios bajo esta modalidad muy bien entonces hasta aquí era lo que les quería agregar ok